¿Qué hacéis aquí? Hola chicos, ¿no estáis organizando un partido sin mí? No, lo organizamos contigo ¿Conmigo? Chicos, tenemos un partido con la gente de Mambo Aunque hay algunos que faltan por aquí, uno por ahí Esquiando, ¿no? En fin, vamos a empezar ya en breve la segunda temporada Y vamos a hacer un partido en el que vais a poder venir vosotros Es un partido benéfico por el cáncer infantil, ¿vale? Contra el equipo de Santi Campeón ¿No? Correcto En la descripción vais a tener las entradas Es todo benéfico Es el día 7 de octubre, domingo Un domingo a las 12 de la mañana En San Sebastián de los Reyes, en Madrid O sea, que yo creo que todos los que queráis venir Es una causa benéfica, lo vais a ver Vais a ver a Cacho Vais a ver otro equipo con jugadores de primer nivel, ¿no? Hay algún icono Algún icono, gente famosilla, por ahí va a ser divertido Y todo el que quiera venir, está en la descripción Va a jugar Mambo, lo vais a ver Y vais a poder tener una firma de Papi Gaby de delantero Por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo Así que pasad por la descripción Y el día 7 os esperamos a las 12 de la mañana Es que es perfecto, un domingo, tío Y además, uno de ellos ¿Sí? Puede jugar en nuestro equipo ¿Veis? Jugar con nosotros Que estará todo en la descripción y en los comentarios Así que, chicos ¿Puedo subir caminando? ¿Qué? ¿Sub el camino? Ah, ¿Sub el camino? Bueno, vale Sub el camino Venga, eh La otra, chicos Venga, venga Venga, venga Alejante, ¿no? Alejarte Pues ya sabéis, chicos Si queréis venir el domingo 7 de octubre al partido Tenéis las entradas en la descripción Pilladlas ya Porque al final A lo mejor, yo que sé Se agotan o lo que sea Por si acaso Y es para algo benéfico Son 5 euros la entrada Y estáis ayudando A esta investigación Por el cáncer infantil Que es un gesto bueno Y que nosotros vamos a estar jugando el partido Que va a ser divertido Y que, joder Es en Madrid Si estáis por Madrid Ese domingo Pues ya sabéis Pilla la entrada Y lo pasaremos muy bien En cuanto al camino, chicos Seguís suscribiendo Más de 10.000 personas al canal No hace falta que lo diga De verdad Está dando muchísimo apoyo Y me estáis diciendo Que con Dani Williams La estamos cagando ¿Por qué? Con Alex Hunter y el Madrid Jugamos genial y marcamos goles Pero con Dani Williams Nos cuesta Entonces voy a intentar currármelo En su primer partido de Champions E intentar llegar lejos Con los dos Molaría enfrentaros luego En una final o algo así El grupo de Dani Williams Tiene al PSG Que es donde juega su hermano Luego está el Sartac Y el Ajax Vamos a intentar ganar El partido de hoy ¡Vamos! Mira Ya lo devuelves La idea está bien Lo que pasa es que veis Es que con el Leicester De verdad No tengo a Madrid No tengo a Celsio No tengo a Bale Y estos jugadores Y estos compañeros Nos sacan bien Ni de banda Vamos que ha recuperado Bien ahora ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Por hablar! Menos mal chicos Ya me sentía hasta mal Porque con Dani Williams No estábamos marcando No nos estábamos saliendo Los resultados Pero empezamos con 1-0 La Champions Con gol con la zurda Con la recuperación De mi compañero Al que yo estaba criticando Ahora mismo justo Madre mía Fíjalo Ha recuperado el hermano Gol atrás Qué bien Bueno bien Empezamos bien hoy Era buena Pero veis Fallan pases Que cuando juego Con el Madrid Con Alex Hunter Son pases Que van bien Y que puedo definir Luego solo Delante del portero Aquí es más difícil Dicho esto Haremos jugadote ahora Eso es Estoy gafando Al equipo para bien Toma Cada vez que hablo Critico Aparece el gol Hoy hemos empezado Perfecto 2-0 En Champions La peino Oh Qué pena Fuera Fuera Qué bien luchada Uy Qué está pasando Hoy Al palo Chicos Cuidado Cuidado Qué bien Un portero Bien jugado El Sartac Golazo Acababan de avisar Con una ocasión Y golazo Es que con el Leicester Siempre tenemos problemas Pero yo creo que este partido El de hoy Lo podemos ganar Vamos 2-1 Vamos a seguir como siempre Va Ha sido un golazo La verdad Ha sido un buen gol Fijaros Qué jugada han hecho Ahí dentro del área Tío Era fuera de juego Chicos Era fuera de juego Vamos 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 a ganar Con Danny Williams Haciendo un buen partido Eso es Asistencia guapa Hemos dado Asistencia Muy guapa Y la verdad Que la ha pegado bien El compañero Bueno pues esto se acaba Chicos Minuto 92 Se han dado dos De tiempo añadido Hemos ganado en Champions Con Danny Williams Que yo leo vuestros comentarios Y una de las cosas Que me pedís Es que Danny Williams Sea un poquito más flipadete Que Alex Hunter Sea más tranquilito Y que la chica Kim Hunter Sea más buena Sea una buena Que los episodios Intenten durar Más Duran 25-26 minutos Que en Youtube Los vídeos suelen ser de 10 Duran casi el triple Y ahora si me dices Que más largo Hago lo que puedo Y duran lo que tienen que durar Y otra cosa que me pedíais Era que Danny Williams Ganara Hiciera un buen partido Bueno pues 3-1 Y hombre del partido Esto está bien ya A ver el periodista Este simpático Solo es un partido más Estoy flipando Ha sido un honor Jugar este partido A ver Estoy flipando Venga Estoy flipando La energía del estadio Ya sabes Del público Es un personaje La intensidad Del campo Nunca había vivido Algo así Bien dicho Danny Y buena suerte En tus próximos partidos En la Champions Ah si Gracias Vaya entrevistas Que hacen a veces Más cortas ¿Veis? Es que Danny Williams Tiene 77 de media Con un jugador así Es muy difícil Hacer cosas increíbles Bueno Estos acentos No los voy a poner mucho Porque no creo que sea algo De vital importancia Ver unos centros Con un defensa ahí A veces ponen dos Pero bueno Pero tira hijo Que no voy a hacer excelente Que me quedo sin el excelente Para hacer el idiota Una chilena ¿Y ya? Verás tú Vamos Al palo Pues nada Lo dejamos en B Uh Penaltis con Diana A ver Intentamos darle A la de arriba Verás Bien Es que claro Si te lo adivinas El portero Te la para ¿No? Pero bueno Si había apuntado Para allá A ver a la escuadra Nada Que no llega Más fuerte Más fuerte No llego A la escuadra Bueno Excelente Excelente Bueno Media 78 Ya chicos Hemos sumado Uno de media Por hacer los entrenamientos ¿Vale? Eso Hay que hacerlo Para mejorar Ya nos han dado Tres puntitos aquí Tiro lejano Le podemos meter Tiro lejano Le podemos meter Boleas Es que es tampoco La mierda Potencia Potencia de tiro Pases cortos Venga Vamos a meterle tiro Y pase corto Partido contra el PSG Contra su hermano Esto es salseo total Aquí juega su hermano O sea Tiene que haber historia O algo seguro Ahí está Ahí, ahí, ahí Dani Alves Curzawa Y ahí está Este entral encima ¿Sientes el amor? Las navidades de los Williams Serán la leche Pero ¿Por qué no se hablan? Ay, qué cara Te doy Ojalá marque Chicos Hemos fallado en el objetivo De ganar los 6 puntos En los primeros partidos De la Premier Lo veis ahí Pero hay uno que es Marca un gol al PSG En los dos partidos De la fase de grupos Este es el primer partido Si Marco nos dan un objetivo ya A por el gol Jugamos en el estadio del PSG Chicos Fijaros qué ambiente Con el Tifo La Champions Esto mola muchísimo este año Kylian Mbappé Neymar Cavani Berratti La sana diarra En 2018 Y ahí está el hermano Se llama Terry Es el hermano De Dani Williams Y se llevan a matar Parece Porque había gente Que preguntaba ¿Quién es Terry? ¿Y el que jugaron el Chelsea? No Hay que marcar gol Hoy hay que marcar Vamos Dani Williams Ahora sí que sí chicos Es el partido Vamos 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 Balones a mí Estoy motivadísimo Ay que cagada Vamos Este es el partido más importante De lo que llevamos Del camino yo creo Enfrentar a los dos hermanos Y que encima Hay un objetivo De marcar gol O sea Este partido Es el más top de momento Vamos 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 Me está cubriendo él Además ahí lo tenéis Con el rombo encima Se lo hacemos Vamos A ver Quiero marcar yo Si ganamos También está bien Pero quiero marcar yo En este partido Sí o sí Hoy de chilena Marcándome él Sería la leche Sí Uy Pasa Vale equipo Vamos 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 Dámela al hueco Vamos Vamos Eso es Madre mía Sí Dámela 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 tío Hay problemas Di María Neymar Pensaba que había sido gol Pensaba que había sido gol Chicos Neymar Di María Mira 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 el tiro con efecto Cuau chaval Ha pasado Cerquísima Sí Vamos Que le gano Pele Ay Dios Tío Mucho cuerpo Es el robo Batalla de hermanos Ahora Oh Se la hice Ay Tenía que haberla centrado Chicos Estío obsesionado Con el gol Ahí Qué batalla de hermanos Tío Vamos Ay Si llegas Tío Al hueco Oh Le ha dado al hermano Le ha dado al hermano Le ha dado al hermano Creo que es córner Eh Un loso de ahí Hum Mano Iba adentro Yo creo Ahí Madre mía Como está el partido Chicos Lo estoy luchando Adelante Ya 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 Gol En tu cara En tu cara No sé qué les pasa Pero Vamos ahí Al lado suya Al lado Bueno Tanto no Que los otros pasas Lo celebra en su cara En su cara Chicos El desmarque Le pedí el triangulazo Vamos Joder Ahí está Ya digo que es el partido Más importante De lo que llevamos Del camino De momento Eh En su cara Chicos En su cara Qué buena Centro Centro Uy Con el hermano Ahí chicos Me ha cortado el hermano Justo Minuto 87 Chicos Darlo todo Ahí en defensa Yo estoy arriba De palomero Esperando Aguantamos 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 Madre mía Pensaba que había sido gol Otra vez Pensaba que había sido gol Estoy haciendo con la cámara Esta pro Y Neymar Madre mía Menos mal Ahí me están llamando Me están llamando La cena Pues termina el partido Chicos Hemos sido Yo creo El hombre del partido Para haber marcado Ese golazo Hemos conseguido objetivo Y ahora vamos a ver Si en la historia Pasa algo entre los hermanos O sabemos Por que se llevan así Pero el caso Es que hemos ido ganando nosotros Acabas de jugar En la Champions Contra tu hermano Que se siente Al ganarle Nunca he tenido dudas Hemos tenido más suerte Hemos sido superiores Hemos sido superiores Yo creo que hoy Hemos sido superiores Mejores tácticas Más convicción Más ganas Así que Si Ha sido merecido Me ha divertido Jugar contra él Seguro que será Un gran recuerdo Para ambos Si Probablemente No tanto para él Cierto Si Hasta la próxima Si Vaya entrevistas Hacen tío Bueno pues Después de cumplir el objetivo Cambiamos Cambiamos No ha pasado nada En la historia No sabemos como se lo habrá tomado El hermano de Danny Williams Pero nos pide en cambio Y nos vamos con Kim Hunter Que está Muy avanzada Esto está en octubre Y ella está ya En Bueno no sé Bueno está entre mayo y junio No sé Esto está muy avanzado A ver Centro Desde aquí Ay Dios Que ahora tienen que tirar A A las dianas Bueno Parece complicado Parece complicado Tirar De verdad Los tiros en esto Es en manual O tengo que apuntar en manual Si me lo dicen Pues lo hago Es que es imposible Si no avisan Bueno es esto mejor Excelente chicos Excelente Segundo palo Claro Ala Primer palo Vamos a hacerlo fácil Vamos Y ahora le he dado sin querer al botón Vale Vamos a intentar asegurar A ver que pasa Pero tira En realidad que si lo tenemos Vamos Pero porque no tira Ahí estamos ganada del excelente Al segundo palo Vamos Excelente chicos Me he librado no sé ni como La verdad Venga último Ahí está Si señor Venga los dos Sena Está todo sobada Que trolls Jaja XD A mi eso no me hace Ni nada de gracia Que me hagan fotos Durmiendo Encima me quedo así Con la boca abierta Siempre Venga vamos a hacer Que sea cosítima Habéis dicho Que no se enfadica Ni nada malo Vamos a tomárnoslo bien No lo hemos tomado bien Yo me hubiera enfadado Hubiera puesto madurada Pero bueno Me encanta el wifi en el avión ¿Qué pasa? Uff Liste Hice la mitad de los exámenes Por adelantado Y dejé el resto Para después del torneo Au La vida real ¿Ya tienes universidad? Dame una alegría Bueno Me gustan las ofertas De Stanford y la UCLA Pero mi padre Quiere que vaya a Berkeley Cree que estudiar cine Sería una buena elección ¿Tipo listo? Sí Ahora todo es muy diferente Hay un montón de oportunidades Que en mi época no existían Hacerse profesional es una opción Muy bien Deja los estudios Hazte profesional del fútbol O youtuber Claro No, es muy difícil Las dos cosas Se la ha tomado bien Ella misma ha puesto la foto Con la otra Alex de mi vida Oh, qué maja Pues ahora están en París Porque han viajado y tal Y como veis Tienen medias 75 Es una media bastante baja ¡Ojo a esto chicos! Tiro al cubo Hay que meterle ahí en el cubo Bueno, le he dado Voy ganando A ver Bueno 250 por lo menos me dan A ver Nada Vale, Alex Morgan Tampoco lo está metiendo Ahí sí ¡Dentro chicos! La he colado ¿Otra? Esa entraba tío Vamos dándole una paliza Esa también Dentro Llevamos dos Casi tres Alex Morgan la ha colado Pero hemos ganado, ¿no? Hemos ganado Tenemos la A 2250 puntos El momento decisivo La final del mundial de tiro a la papelera Estamos con empate a 36 Hunter lanza Por la victoria Aunque la falla No presión la agobia Sí Vamos Se aburren mucho, ¿eh? El padre ¿Está aquí? Papá ¿Revancha luego? Ojalá Tengo que estudiar No llegues tarde O de silba Te tendrá todo el día corriendo Señor, sí, señor Ya has hecho amigas Sí Alex es genial Hablando de Alex La ha llamado Quizá venga para las eliminatorias Ah, si llegamos tan lejos Ya has ganado Solo por estar donde estás No lo olvides Aunque perdáis Has ganado Vamos a ser listos Con esta chica, ¿eh? Christine Sinclair Marcó a los cuatro minutos En su primer mundial Tenía 19 años Yo tengo que aprovechar Mi oportunidad Siempre fuiste muy lista Tuve un buen maestro El profesor Dean en el bachillerato Una gran inspiración Bueno, ¿ya te has decidido? La uni ¿Qué va a ser si no? Sí Bueno, no Le he estado dando muchas vueltas, claro Y... Berkeley parece increíble Estoy de acuerdo Pero he estado pensando O considerando Hacerme profesional El otro día estuve hablando con Alex Y me dijo que hay un montón de batu ¿Qué? ¿Dónde? ¿Lo dices por lo de Shattel? Esos no iban en serio, Kim Entonces no habrían hablado con nosotros Solo estaban dejándose ver Para que les tengas en mente Cuando acabes la universidad No esperan que lo consideres Dudo que les intereses Tienes que pensar Que este torneo No es lo único importante en el mundo Vaya ánimos, hijo Vaya ánimos, hijo Llegó tarde a la reunión Claro Déjala intentarlo Venga Si la estoy manejando yo Si voy a marcar Esto es fácil, ¿no? O sea Hay que apuntar Y ya está Tampoco tiene mucho más Hay que hay tech Que ahora hay que tirar Pues he hecho excelente, chicos He hecho excelente y no he tirado Un mareo Con dos en el medio Pero bueno, ¿qué haces? Ah, puedo pararla Si le hago el primer toque Imagino que mejor Pero bueno, vamos a Les cuesta, ¿eh? Joder Pero si ya tengo el excelente, chicos Si ya tengo el excelente Es facilísimo Está guapo porque han licenciado El Mundial de Fútbol Femenino Fijaros a la derecha Francia 2019 Nos toca jugar contra Inglaterra Esta fase de grupos Así que, oye Vamos a jugar el partido Y a ver si nos clasificamos Escuchad Somos la selección femenina De los Estados Unidos Las vigentes campeonas del mundo Y eso significa Que somos el equipo a vencer El que todos quieren derrotar No vamos a permitirlo Demostraremos más concentración Y compromiso Que ningún otro equipo del campeonato Saldremos con una alineación experimentada No podemos permitirnos falta de concentración ¿A que me pone en el banquillo? Ni pistes ni chapuzes Hoy dejaremos claro Que vamos muy en serio Hunter Empezarás en el banquillo Serás nuestra baza Cuando las piernas estén cansadas Vamos a por ellas Hey, yeah Qué mal, tío Bueno, los objetivos de Kim Es marcar un gol en el debut Pero claro, si estamos de suplentes A ver cómo conseguimos marcar Va a ser más difícil Ganar la clasificatoria Ya lo hicimos Y clasificarte En este grupo De Inglaterra, Suecia y Holanda Es otro objetivo A ver si lo conseguimos Un 7 Juego combinativo 10 pases Y llega a la línea de meta Gana el partido Hay que ganar el partido Bueno, minuto 58 Tiempo tenemos para marcar un gol Tiempo tenemos para marcar un gol Madre mía, cuidado Lo que no me había dado cuenta, chicos Es que vamos ganando 2 a 0 ya O sea que Ganar el partido en principio Puede ser sencillo Pero tenemos un objetivo Del camino Que es marcar el gol Me he despejado mal Lo he sacado mal Y casi nos marcan por mi culpa Bien, eh, bien Ahí vamos Vamos Grande, Kim Das a la atrás Da a la atrás Bueno, no estaba mal la jugada Vamos Tira ¡Ay! ¡Ay! Devuelve Devuelve ¡Devuelve! Ahora Joder Espérame ¿Ahora? No me lo puedo creer, chicos No me lo puedo creer De verdad Estoy agafado con los palos De verdad En toda la vida Y la historia Entre medias ahí Como Búfalo Vamos la última No Pero para allá Para adelante Chicos, lo he intentado ¿Habéis visto que lo he intentado? Pero hemos tenido menos tiempo Y he tirado al palo Es que siempre he tirado al palo ¿Yo qué queréis que le haga? Me está sonriendo todo el rato Este es mi lugar Estoy jugando con mis heroínas Venga, vamos a seguir así Es tan simpática Es tan simpática Ha sido un gran inicio de torneo Bueno Bueno, en un día tan importante para ti ¿Hay alguien especial A quien te gustaría saludar ahora mismo? Este pavo Me está haciendo preguntas de salsa rosa Ahora sí me voy a enfadar ¿Esto es en serio, tío? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? Quizá en nuestros... Te preguntarías lo mismo No sé A Chris Bien dicho Por desgracia Se nos ha acabado el tiempo King Hunter Enhorabuena por tu debut Y suerte En el próximo partido Gracias Vaya periodista, tío Hemos subido a media 76 Por lo menos Y le podemos dar aquí voleas Creadora de juego Pase con efecto Tenemos tres puntos Así que Vamos a darle todo esto Venga, va Que esto mola Con todo el pace Con toda la velocidad Dame la vuelta Seguimos Sigue así Dame la vuelta Dame la vuelta Bien Por arriba Vamos en casi lo tienes Ahora hay que dar la vuelta aquí Por aquí Por el medio Regateamos Regateamos Y tiro Excelente Si no lo dais todo en cada sprint Estáis malgastando vuestro tiempo Y el mío Otra vez Nos impresionaste en el primer partido Pero en el próximo Volverás al banquillo ¿Vale? Otra vez No puedo presionarte antes de que estés preparada Pero recuerda Observa Y aprende Aunque no juegues Absorbe todo lo que puedas Sí Pero yo solo quería demostrar De lo que soy capaz La seleccionadora ha decidido, Hunter Se equivoca O va a haber que marcar Creo que no te he oído bien, Hunter ¿Estás cuestionando su decisión? No, solo pienso que puedo aportar más al equipo ¿Sabes qué? Tienes talento Pero cállate, hija Pero tu actitud No es buena Entrenadora no A correr todas Gracias a Hunter Daréis cinco vueltas más ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? A ver Tenemos a la seleccionadora enfadada Hay que conseguir Hacer un buen entrenamiento Bien Bien Vale, los cambios de ritmo Ahí funcionan bien Vamos de tiro Perfecto Ahí está Esto es un excelente Pero vamos que eso es un excelente Ahí, cambio de ritmo Y golazo Sí, enhorabuena Pero en el once inicial No estoy todavía En la barra de la izquierda Pues en el partido contra Holanda No es que estemos en el banquillo Es que somos reservas Ni jugamos el partido Flipo Ya han perdido Ya han perdido Dos partidos jugados Uno ha ganado Aún así vamos primeras Pero no sé cómo Entrenadora Falta una hora para la reunión, ¿no? Sí Pasa Uy, uy, uy Qué mal rollo Qué mal rollo Ah ¿Estás con tus deberes? Sí, sí Debe ser duro Es bastante duro Entrenadora Creo que ayer Lo siento mucho Dime, Hunter Quizás Denise Daniels Te suena de algo Estuvo en la selección En el 2011 18 años 18 años De Detroit Imparable Por arriba La llamábamos El Muro Destinada a ser El puntal de la defensa Por muchos años Fue expulsada Al empezar el mundial Por saltarse El toque de queda No he oído Hablar de ella Igual es Porque Ahora vende helados En San Francisco Ayer casi te expulsamos Del equipo Por cuestionar A la seleccionadora Te puede parecer Que estoy Siendo dura Pero es porque veo Lo buena Que puedes ser Tienes todo El talento Del mundo Por eso Sigues aquí Vale Muchas gracias No te fallaré Hay que marcar Ahí ya Es tu oportunidad Muchas gracias Cositi Reunión En una hora Vale Continúa Déjalo Lo de bailar Déjalo Menos mal Menos mal Que ya no bailan más Llevo mucho tiempo Grabando ya Pero bueno Vamos a seguir un poquito más Piden que cambiemos Alex Hunter Lo voy a pedir más largo Los episodios Pero bueno Venga Voy a seguir otro retito más Cambiamos a Alex Hunter Y a ver que se cuenta Un Madrid Sporting Tenemos de Champions Dejamos ahí a King Hunter Y nos vamos con Alex Bueno acabo de hacer Dos excelentes con Alex Hunter De lo mismo Que me había puesto De hacer con King Hunter Hace nada Así que no voy a repetir Los ejercicios Lo que si tenemos Es reto Contra Isco Vamos a ver si consigo Ganarle el reto Uno contra uno Del mentor ahora Bueno ya he perdido Una oportunidad contra Isco Chicos esto es muy complicado Es muy difícil Le ha dado Isco a la Diana En la que acabamos de hacer Y claro Se me ha ido en puntuación Y no puede hacer nada Nos vamos Le pegamos Alam Venga Para dar a la Diana Tío Mira que apunto Vale Pues Isco ya le ha dado 1800 puntos Vale Nos vamos Fuera tío No se como apuntar Si apunto para abajo Da a la madera Si apunto para arriba Se va fuera tío Nada Que no puedo Vamos Estoy por delante Y quedan 4 segundos Vamos Victoria Victoria En el objetivo Del reto del mentor Chicos Lo hemos conseguido Impresionante Muy impresionante Sí Antón Definiendo así El entrenador Te sacará partido Eso espera Conseguido chicos Bien Has completado con éxito El reto de tu mentor Vamos Háblame de la donación Que vas a hacer Y el por qué Ah vale ¿Cuál pongo aquí? No tengo ni idea ¿Qué donación? ¿Cómo? No sabía qué poner Bueno Se dice que donas Una buena suma A una causa benéfica Tus fuentes No están bien informadas A ver Podría Yo Puede que Me he equivocado Te he puesto algo Algo En algún momento Pero Yo No tenía nada Pensado Ahora Mis disculpas Tenía que haber puesto algo Tío Sí Alguna de las dos Qué cagada Bueno chicos Espero que haya quedado Lo suficientemente largo Para vosotros Los vídeos como os gustan Yo me pongo a grabar aquí Dos horas Y claro Luego de ahí Intento que el capítulo Quede lo más compacto Y mejor posible No meteros cosas por meter ¿Vale? Para que quede lo Lo más guay 10.000 suscriptores Todos los días chicos Esta serie de verdad Otra vez lo ha vuelto a petar Lo estáis petando A me gustas A comentarios Yo seguiré leyendo Lo que más os mola Lo que más queréis Y nada Pues seguiremos Estamos terminando ya El capítulo 2 De los 4 que hay Estamos ya prácticamente Por la mitad del camino Hoy Nos la hemos sacado La verdad Sobre todo con Danny Williams Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo chicos Suscribiros Al canal si no estáis Un me gusta muy grande Hasta la próxima